Hola chicos, bienvenido a un nuevo video La verdad estoy grabando tan temprano Pero igual vamos a hacer Aquí tengo acá seis cajas con una grande Y las voy a abrir Solo por curiosidad me tocan más monedas ¿Qué más? Bueno, no sé si me voy a tocar Pero bueno Las vamos a abrir Esta es la misma es Estos no venían súper bien Con todos los tickets que tenía Tenía como 21 tickets Y los gasté todos Ok, eso me vino súper bien Porque ahora me faltan súper pocas monedas Para esto Si, eso También quiero ver un segundo para Shelly No, así que estamos libres Este solo prácticamente va a durar Cinco minutos O sea, no sobrepare como el de cuatro Bueno, no importa No puedo grabar tan temprano No, así que no puedo grabar tan temprano Si, eso es lo que me añora Gracias por ver el video. 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 Yo lo siento que no lo he demasiado, pero es que no podía. Gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.